La gente está concurriendo, ayer hicimos San Carlos Norte, que también fue bien. Lo que me gusta mucho de San Carlos Norte, porque hace muchos años que esta campaña se está realizando, desde el año 2000 se viene haciendo y a medida que van pasando los años va creciendo en cantidad, se ve que la gente va tomando conciencia. Y lo que me gusta, quería decir desde San Carlos Norte, es que concurren muchos adolescentes y niños. Se ve que la familia o los mismos chicos, los adolescentes, van tomando porque dentro de su familia hay algún familiar. Y a medida que, y lo podemos, acá la doctora, ella es una de las que me acompaña siempre al norte, que lo puede certificar, ¿no es cierto?, que hemos tenido, y hemos tenido casos que se han descubierto en ese momento, no sabían, incluso el año, ayer un chico adolescente, ahí está en el límite, se lo manda, ellas mandan a su médico, bueno. El procedimiento es luego de la prueba, en el caso que dé positivo, se lo deriva a un médico particular. Claro, claro, a su médico cabecera, ¿no es cierto?, acá las doctoras, tanto Mercedes, porque también está la doctora Clancy, que tuvo que retirarse, son las tres que llevan la campaña adelante, y yo un poquito más o menos coordino. Y se hace en este momento, que se llama la prospandial, ¿no es cierto?, y es para haber almorzado bien, como costumbre, y bueno, a las dos horas, más o menos. La prueba. La prueba. ¿Qué importante es esto para la toma de conciencia de la comunidad, que tenga la posibilidad, la oportunidad de poder realizarse en forma gratuita esta prueba? Sí, esta campaña siempre la realizamos, el club siempre está abocado a la salud, así que invito a la comunidad que se acerque, que todavía tenemos mañana, miércoles, y el jueves de nuevo. Y no solamente hacemos la campaña de la detección, sino la parte de la presión, que siempre nos lleva y nos ayuda, Evangelina Bertolet, ella es la que nos ayuda en la parte de la presión, ¿no? En relación a lo que es la técnica, la prueba en sí, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, es una prueba rápida, es un screening, que se hace con un aparatito, que testea inmediatamente, dos segundos demora en darte el resultado, y detecta exclusivamente glucosa. Justamente, estábamos comentando que las tiras reactivas, aunque son un poquito costosas, cada vez vienen más específicas, porque antes podía haber interferencias con otros azúcares, no solamente con glucosa, ya antes era la fructosa, luego ahora con la maltosa, bueno, son distintos azúcares que por ahí pueden dar una interferencia, un falso positivo, digamos, aumentar aparentemente la glucemia y no se debe justamente a glucosa, no sería diabetes, digamos. Bueno, pero no, andan muy, muy bien, aparte son aparatos que siempre los estamos controlando, así que detectan, marcan muy bien. Yo lo comento así porque tenemos muchos pacientes que vienen con sus aparatos de distintas marcas, distintos laboratorios que los dan en promoción, por ahí, y ellos no se pueden fiar a veces porque no, les marcan cualquier cosa, digamos, no lo saben utilizar o son muy complicados, o sea, siempre les queda la duda. Y es muy importante porque hay mucha gente que tiene en la casa el aparatito, se controla y de esa manera se puede o poner insulina o, viste, ya por orden del médico tienen cómo dosificar. Cuando hablamos de lo que son valores normales o anormales, ¿nos estamos haciendo referencia a cuáles? La glucemia en una persona normal, el valor va de 0.70 a 1.10, esos son los rangos normales. Puede dar un poquito más en ayunas, estamos hablando en ayunas, eso se hace para estandarizar. En este caso de la campaña es hasta 1.40, que es el valor, digamos, cuando uno ingiere alimentos y haya consumido hidratos de carbón o lo que sea, siempre va a subir, a la hora tiene que estar en un nivel que se refiere a la ingesta, digamos. Después empieza a bajar y se llega a normalizar, por eso en esta hora hasta 1.40 sería, gramos por litro.